En lo físico, estamos un poco aptos para trabajar a lo que viene siendo toda la pretemporada y en lo mental, 100% consciente de lo que tenemos fija una meta, que es el campeonato número 14. El objetivo número uno es llegar a ser campeones otra vez. Ese es el objetivo número uno que nos tiene Benjamín. Seguir trabajando enfocados en tener bien fija la meta. La verdad fue una oportunidad que me dieron porque es un equipo que tiene para luchar por un campeonato. Pancho tuvo la confianza de darme la mitad de temporada como relevo y la otra mitad como abridor. Gracias a Dios tuve muy buen desempeño en las dos situaciones. Y gracias a Pancho por darme la confianza de que cada vez que me subí a la loma se me daban las cosas. Gracias a Dios me ha tocado convivir con gente de mucha experiencia, que es como Pancho Campos, un pitcher excelente en Club Tomateros, también en Piratos de Campeche, que hay que seguir apoyándonos y que el 14 es nuestro.